Hola, soy Ana Blas García y os quiero dar la bienvenida a la lección 5 del módulo 2 sobre seguridad y esterilización titulada esterilización, desinfección y asepsia. El objetivo de esta lección es entender las diferencias entre los procesos de esterilización, desinfección y asepsia y también aprender la manera correcta de trabajar en un laboratorio de acuerdo a estos procesos. Por tanto vamos a ver cada uno de los procesos por separado, esterilización, desinfección y asepsia y finalmente cómo se debe trabajar dentro de un laboratorio. En cuanto a la esterilización, la esterilización es el proceso que permite eliminar la carga microbiana patógena y no patógena, incluidas las esporas, de productos y de material de laboratorio. Para que este proceso sea eficaz tiene que realizarse sobre materiales limpios y respetando siempre los procedimientos definidos para cada método. Y el método a elegir dependerá de qué material queramos esterilizar y del equipo y de las instalaciones que tengamos disponibles en nuestro lugar de trabajo. La esterilización puede conseguirse usando diferentes métodos que incluyen el calor, los productos químicos o la radiación y dependerá, como hemos dicho antes, de qué tipo de material queramos esterilizar. Con objetos de acero inoxidable y de vidrio se puede utilizar cualquiera de los anteriores métodos. Sin embargo, con los materiales plásticos hay que considerar siempre su composición para evitar deformaciones o la destrucción de este material. En cuanto a la desinfección, es el proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos, como bacterias o virus, impidiendo su crecimiento en objetos inertes. Los agentes desinfectantes reducen los organismos nocivos a un nivel que no es dañino para la salud ni para la calidad de los bienes pereceros, como los alimentos. Y existen numerosos tipos de desinfectantes, siendo uno de los más habituales en los laboratorios el uso del alcohol, que se utiliza tanto para desinfectar bancadas como micropipetas, también para los guantes en nuestras manos, etc. Las características que debe tener un buen agente desinfectante incluyen un alto poder bactericida, que tenga un amplio espectro de actuación, que sea efectivo frente a distintos organismos, que sea estable a lo largo del tiempo, también soluble en agua, que sea compatible con otros productos químicos, que no produzca interacciones no deseadas y que finalmente tenga una buena relación coste-riesgo-beneficio. En cuanto a la asepsia, la asepsia se define como la ausencia o inexistencia de organismos que puedan causar infección. En el laboratorio se puede entender como el conjunto de métodos que se aplica para conservar la esterilidad que hemos conseguido a través de la esterilización. Y este proceso es fundamental para el mantenimiento de cultivos celulares humanos y de animales, evitando así su contaminación. Por tanto, considerando todos estos procesos, ¿cómo debemos trabajar dentro del laboratorio? Pues hay que combinar estos tres procesos y esto permite que la realización de experimentos en el laboratorio sin que los resultados se vean comprometidos por la presencia de contaminaciones. Entonces, en un primer lugar, los materiales de acero inoxidable y de vidrio se esterilizan por calor, fundamentalmente el método más utilizado es el autoclave, o por radiación. Las puntas de micropipetas y ciertos medios y tampones también se esterilizan por calor utilizando este método. Sin embargo, las superficies de trabajo, las manos con guantes y las micropipetas se suelen desinfectar con alcohol, especialmente en protocolos de biología molecular como la PCR. Y es importante mantener la asepsia para muchos de estos procedimientos, pero especialmente durante el aislamiento y el cultivo de células. Pues hemos finalizado los contenidos de esta lección, nos vemos en la próxima lección.